El 2 de diciembre de 1990, el niño Pablo López asistió a la consulta del oftalmólogo. Poco después, hizo su entrada en mitad de clase de lengua. Aquella media hora marcaría un antes y un después. Era muy serio y tímido. Se iba siempre con Takashi, un niño japonés. A la hora del recreo se sentaban al borde del parque de arena y compartían una bolsa de patatas fritas sin apenas hablarse. Habíamos compartido goma de borrada alguna vez, pero poco más. Además, no le gustaba jugar al fútbol. Era la primera vez que veía a alguien con eso en el ojo. En aquel momento pensé que se había hecho una herida y que le habían puesto una tirita gigante. Nunca se me olvidará cuando le vi entrar en clase. Fue todo como a cámara lenta. Yo era su compañera de pupitre. Y al verle entrar, me reí. Pero era lo normal. Cualquier novedad era motivo de risas. Fue la primera vez que tanta gente le prestaba atención. Pero claro, es que llegó en mitad de una clase y fue inevitable. Me reí, pero también sabía que aquello no era como cagarse encima o un corte de pelo horrible, sino que era algo más serio y perecne. Si el parche hubiera sido de color negro, le habría dado un toque más peligroso. Lo que pasa que siendo de color carne, le hacía muy vulnerable. Caminó lentamente hasta su pupitre. Dejó su mochila, se sentó y todas las miradas seguían clavadas a su parche. Pero sorprendentemente estaba encantado de que todos le prestáramos atención. El primer insulto no tardó en llegar. Fue Bruno Camarasa, un auténtico profesional de la ofensa. Se giró en su pupitre y le dijo, ¡Ojo alfombra! Y tras unos segundos mirando a Bruno, todos nos giramos para ver la reacción de Pablo. Pablo se puso en pie muy tranquilo y mirándole fijamente desde lejos de su boca salida. Gracias a mi ojo alfombra y a tu puta madre, quedarás en la triste sombra. ¡Tú, niño cabrón de raro nombre! Todos nos quedamos paralizados. Además de insultar, Bruno a veces pegaba a algún niño. Estaba escribiendo en el encerado. Fue incapaz de girarme para poner orden. No quería que los niños me viesen reír. Pero se me oyó. No pude evitarlo. Escuché a la señor reírse y me descojoné. Y acto seguido me levanté y le aplaudí. Gracias a tu puta madre. Menudo crack era el tío. Me levanté después de Sergi y también le aplaudí. Y al poco estábamos todos aplaudiéndole. Tras la ovación, Pablo comenzó a hacernos reverencias como un loco con una sonrisa enorme. A partir de ese día, Bruno Camarasa, que ya desde Parvulitos jugaba con uno menos, dejó de insultar y de pegarnos. Lo que para cualquier niño hubiese sido un infierno, para Pablo fue el día más importante de su vida. Y todos los que estábamos ahí lo supimos. Pero y ahora que nos movemos, ¿también hacemos humor conceptual? No, esto es lo que se llama humor gestual.